Día clave, ¿estamos recogiendo ya alimentos? Hoy ya no recogimos, hoy ya entregamos. Hoy es el día de entrega, ¿no? Hoy es el día de entrega. ¿Cuántas personas se van a beneficiar? Pues mira, ahora mismo nosotros aquí, como verás, estamos organizadas las bolsas para mandarlas esta tarde a las casas. Aquí tenemos 60, más 25 que ya hemos entregado al grupo de Café Calor. 25 bolsas, ¿no? Sí, bolsas que eso se lo han entregado ya los de Café Calor por la noche a los que están en la calle sin... ¿Sin nada? ¿Cuántas personas cubren Cáritas en la línea de Mimo? Esto es solamente Cáritas Inmaculadas. ¿Cáritas Inmaculadas? Pero en la línea hay nueve Cáritas. O sea que cada uno cubre los pesados. Súper. Nosotros en esta Navidad cubrimos 60, incluyendo 10 de Santa Margarita, y 25, 85. Eso en Navidad, normalmente es otra dinámica distinta. ¿Qué es lo que llevan? ¿Primera necesidad o algún artículo que especialmente estamos en Navidad? No, no, vamos a ver. Bueno, en lo que hacemos todas las semanas es en primera necesidad. Pero en esto... No te preocupes, si no, os acerco una bolsa si quiere y en una bolsa me la enseñas. ¿Veo polvorones? Lleva. Fundamentalmente lleva. Un bote de embutidos con paté. ¿Perdona? Un bote de embutidos con paté. Llevan medio kilo de jamón cortado, medio kilo de queso blanco y otro medio kilo de queso de boda. Llevan después piña, melocotón y atún. Un bote de kilo. Llevan después tres o cuatro tabletes de turrón. Llevan frutos secos. Según la familia pues llevan más o menos con paté de 250 gramos. Según la familia llevan más o menos. Y llevan polvorones y dulces y todo lo que se puede hacer. O sea, llevan en realidad unos 20 artículos cada bolsa. Y que se note que estamos en Navidad para todas las casas, ¿no? Sí, sí, porque esto está pensado para que tengan las cenas de Navidad y Año Nuevo. O sea, que la bolsa está pensada para una familia. Así lo hacemos nosotros. Cada se recoge dentro de la familia de la iglesia para darle a familia determinada. Y van ya con su nombre determinado a cazar cada uno. O sea, que esto no se entrega aquí ni nada. Esto esta tarde viene en matrimonio. Lo van cogiendo y lo van llevando a las casas. Perfecto. Ya digo, esto hay, esta es una cárita. Hay nueve cáritas en la línea más dos maderas simples.